Hola amigos de La Postadero, ¿cómo les va? En esta oportunidad les quiero mostrar los borcegos que fabricamos, los borcegos QLQ tácticos de nuestra marca. En estas líneas vemos todos los colores, color arena, color coyote, color verde, color negro. Este modelo es el modelo A1, CG1, B1, F7, F6, vienen con cierre, sin cierre. Tenemos el modelito con cierre para que vean que es fácil para respirar el pie, para descansar. Son productos de cuero gamusado en este caso, con costura pegado y cosido. Suelas de caucho, súper livianos, súper cómodos. Trabajamos del 35 al 47. Queremos mostrar este modelito que es de caña corta, muy acolchado, de gamusa, como dije siempre, pegado y cosido. Este es talle 35, algo muy especial, muy blando, flexible. Quiero que vean el peso de lo que tiene este calzado. Para todo terreno, es un calzado ideal urbano, es un calzado ideal para correr, para caminar. Y de ahora queremos mostrarles otros modelos, como el modelo F1, un modelo con mucha costura, un modelo reforzado, pegado y cosido como siempre, que viene con suela alta y viene con suela baja, pegado y cosido. Y el modelo tradicional, que es el F2, un bolsego de cuero, con cordura, todo cuero 1,8 a 2 milímetros, así sea el cuero flor o el cuero gamusado. Trabajamos con cuero flor de primera calidad. Estos modelos, los colores negros, son modelos policiales, pero también, o de fuerzas de seguridad, pero también se ha visto en el uso urbano, en el uso de trekking, así que tienen colores, modelos, todo para elegir a su disposición. Como siempre, nos encuentran en la página www.culecutactico.com.ar y estamos incorporando comerciantes que quieran vender nuestros productos, que son los borsegos, precios mayoristas, nos pueden contactar a www.culecutactico.com. Precios mayoristas y, bueno, en el local, precios público. Felices fiestas y excelente año nuevo.